a todos gente youtube como les va bienvenidos a este nuevo vídeo quiero mostrarles rápidamente una variedad que se me hizo bastante interesante me parece que esta variedad no está aquí en méxico de hecho si logran reconocer esta variedad es de uno de mis vídeos del sistema hidropónico aerogarden que me vino con un paquete de semillas de chile pero estos chiles son propios de eeuu y vean que que graciosos están estos 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 chiles esta variedad se llama purple superhot es chile morado como pueden observar pero vean lo productivo que es de hecho en la escala de picante y lo picante que es en el sobre que me llegó del aerogarden mostró que esta variedad de chile es la más picosa entre el mini jalapeño entre el rojo rojo fuego y el purple superhot este es el que tiene una sustancia que es lo que hace al chile más picoso y quiero que vean esta variedad que que productiva es si ustedes este quieren conseguirla búsquenla así como purple superhot o morado supercaliente estrictamente la traducción al español y vean cómo pues está de maravilla aquí en la terraza vean cómo no no es muy propenso a las plagas bajo estas condiciones de calor extremo estamos ahorita en primavera y el calor pues está bastante duro y vean cómo yo volteando las hojas no noto ningún rastro de plaga al revés vean cómo las hojas ya está que toman un color morado por la cantidad de sol que hay vean hasta como que está rasgadas pero eso es por la cantidad de sol y pues la clorofilia que está haciendo su trabajo recibiendo tanta emisión de del sol quiero que vean los frutos los racimos por ejemplo este de por acá que es el más característico vean la cantidad de chiles que logra sacar y son simplemente así chiles redonditos son de un tamaño pues muy pequeño pero no espero para probarlos ya que es se dice que son los más picantes de la de una de las variedades de eeuu este el porpo superhot y pues las los cuidados yo lo tuve yo lo tuve en el aerogarden si lo quieren ver cómo creció desde el principio de hecho les voy a colocar aquí unas imágenes de cómo creció poco a poco con imágenes de nuestros vídeos del aerogarden del paquete de semillas para que ustedes logren apreciar el crecimiento de este chile el porpo superhot al principio tarda bastante en crecer fue de uno de los más rezagados a comparación del mini jalapeño y el red fire pero este pues pudo crecer bastante bien y vean lo productivo que es entonces yo les voy a estar mostrando aquí imágenes para que vean cómo fue su crecimiento yo lo saqué del sistema hidropónico lo saqué a tierra con estaba esta es este este aluminio esto como una recomendación para que las plagas no entren a nuestras plantas ya que se refleja el sol en el aluminio y las plagas como ustedes pudieron haber visto pues se trepan en la parte de atrás de nuestras hojas porque no les gusta la luz entonces teniendo un aluminio aquí refleja la luz entonces les les es molesto entonces prefieren prefieren irse a otra planta las plagas entonces vean yo la tengo en tierra preparada lo trasplante de un sistema hidropónico a tierra y vean cómo me ha funcionado de maravilla si ustedes creen que estando una planta en un sistema hidropónico y pasarlo a la tierra no funciona si funciona funciona bien y al principio tiene un poco de estrés la planta pero funciona de maravilla ya que ya saben que la tierra es como el lugar nativo de cualquier planta entonces yo les recomiendo bastante está esta variedad de chile búsquenla si está aquí disponible en méxico en el país que residan vean cómo es bastante productiva y pues se ve se ve diferente a los otros tipos de chiles yo me despido les muestro las imágenes para que el vídeo esté completo y pues los cuidados de este es como cualquier chile mucho mucho calor mucho calor bien regado su suelo y pues que le dé el sol directamente como en este momento yo me despido gracias por estar aquí y nos vemos hasta el próximo vídeo el único que nos ha faltado aquí es nuestro chile morado pero vean como ahí va ahí viene se retrasó un poco pero ahí viene va lento pero seguro quería mostrarles la actualización de nuestro aerogarden vamos a enfocar cada una de nuestras plantas chile rojo chile morado mini jalapeño chile rojo red fire por acá es por favor super hot morado otro por favor super hot y mini jalapeño los que me han agradado bastante estas variedades estadounidenses son los otros que son los por favor super hot como pueden ver aquí los chiles morados estos chiles morados han funcionado de maravilla vean son los primeros que han sacado flor estas flores no tienen más de cinco días y vean como ya tenemos unas tres flores tres flores por ahí esta es una vean esta es una esta es otra por acá y por acá tenemos otra flor para nuestro chile morado